El hígado es un órgano muy importante para nuestro cuerpo, pues se encarga de eliminar las toxinas del organismo. Algunas veces este órgano no funciona de manera óptima, por lo que siempre debemos cuidarlo. Tendremos cómo hacer un remedio de perejil para mejorar la salud hepática. Esta solución natural ayudará a aliviar tus molestias o enfermedades en el hígado y te ayudará a recuperar tu bienestar. Para esto, también es necesario tomar conciencia sobre qué acciones pueden afectar a la salud de nuestro hígado. Entonces dale a tu hígado el cuidado que se merece y contribuye en reducir las dolencias hepáticas. ¿Qué hábitos afectan la salud hepática? Cuando hablamos de mejorar la salud hepática, lo primero que muchos piensan es que basta con dejar el consumo en exceso de alcohol, pero no es así. Existen muchos hábitos que también ponen en riesgo el funcionamiento normal del hígado. Entre ellos se encuentran Tener el colesterol alto No dormir lo suficiente Saltarte el desayuno Tener una mala alimentación Consumir alimentos procesados Ser sedentario Consumir sal en exceso Consumir comida rápida en exceso Si alguno de estos malos hábitos están presentes en tu vida diaria, debes empezar a cambiarlos cuanto antes. También debes estar atento a las señales que te da tu cuerpo ¿Cuáles son los efectos del perejil sobre el hígado? El perejil es una planta aromática con múltiples beneficios para nuestra salud. Tiene propiedades diuréticas, antiinflamatorias, anestésicas y antioxidantes. Asimismo, contiene fibra, calcio, hierro, fósforo, azufre y vitamina A, B, C y D. Lo mejor de todo es que no tiene calorías ni grasas, lo que la convierte en una excelente hierba medicinal. Esta planta tiene beneficios para diferentes afecciones o anormalidades en nuestro cuerpo. Rejuvenece la piel Fortalece uñas y cabello Mejora la digestión Sminuye el cansancio físico o fatiga Promueve la pérdida de peso Limpia los riñones Mejora la circulación Regula la presión arterial Trata resfriados y gripes Fortalece el sistema inmunitario Desintoxica el hígado Cuando existe alguna dolencia o padecimiento en el hígado o este está sobrecargado empieza a manifestar síntomas específicos A nivel digestivo puedes sentir náuseas, estreñimiento o vómitos Tu piel se torna amarillenta Este síntoma es común cuando se padece de hepatitis También puedes sufrir de migrañas y tu piel se pondrá más grasa Se dice que el perigil también es hepatoprotector Remedio con perejil para mejorar la salud hepática Una forma de consumo Es la infusión de perejil para proteger al hígado Ingredientes Una taza de agua Dos cucharadas de perejil fresco Limón al gusto Una cucharada de miel, 25 gramos Preparación Toma una olla y pon el equivalente de una taza de agua a hervir Cuando llegue al punto de ebullición Agrega las dos cucharadas de perejil Y deja la infusión en el fuego por 3 minutos Luego apágala y déjala reposar por 15 minutos Sácale las ramas de perejil Y luego agrega limón al gusto Y la cucharada de miel para endulzar Puedes beber el té uno o dos veces al día Se recomienda no consumirla en la noche Porque tiene efecto diurético Y una vez que empieces a tomarlo Tendrás ganas frecuentes de ir al baño Antes de beber la infusión de perejil Para mejorar la salud hepática Recuerda consultarle a tu médico Si puedes hacerlo teniendo en cuenta Tu padecimiento o condición Además, es importante que acompañes El tratamiento con una dieta adecuada Baja en grasas malas Y rica en vegetales y frutas Existen alimentos ideales para desintoxicar el hígado Y mejorar la salud hepática Aprovechanos